cuando quieras arrancamos que son y media no te oigo pedro ahora 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 arrancamos cuando quieras presentarnos cuando como nos merecemos no como la otra vez pues os queréis auto presentar os presento yo tú eres el director de esto muy bien buenas noches habitantes del multiverso bienvenidos a un nuevo debate del gallinero squad y hoy vamos a analizar el previo al schneider cut y todo lo que arrastra un poco el universo de c y bueno y como el último vídeo hoy tengo placer de contar con pedro y lourdes que junto conmigo conformamos la la trinidad al igual que la supertrinidad de c que son batman superman y wonder woman así que qué puedo decir ahora sí después de esta presentación que les he hecho voy a dejar que ellos mismos se auto presenten un poco por si quieren vender algo al gran público que nunca se sabe así que por favor lourdes empieza tú nada que bueno buenas noches a todos un placer volver a estar aquí y comentar lo poco que sé y poner mi granito de arena y hoy aprovechar a felicitar a mi perro que cumple 15 años quenza así que aguante el perito diálogo hola buenas pues mira gracias a todos por estar aquí el siguiente especial hoy de la schneider cut y bueno estoy aquí preparado para las preguntas que lancé aquí nuestro guía pencho ya me he puesto mi vaso de bourbon si sumo nos está viendo le mando un saludo seguro que me entienda así que cuando queráis yo bebo agua soy un tío sano que no lo parezca pues bueno yo creo que como toda buena historia hay que empezar por el principio y ese principio nos lleva al 2017 cuando se estrenó la liga de la justicia y bueno pues quisiera saber un poco qué opinión tenéis de esa primera liga de la justicia del 2017 lourdes tú por ejemplo pues a ver dentro de que la historia en sí no era mala para mí los efectos especiales esperaba mucho más de hecho la he vuelto a ver hace poco por actualizar y tanto como guión y escenas o sea de batalla me esperaba mucho más mucho más y luego hay momentos que igual creo que argumentos se le puede sacar más chicha como explicar un poco más de flash o de vivo y luego hay cosas que se me hacen un poco pastelonas y lento y tampoco es una película para ser de superhéroes liga de la justicia que son dos horas que podría haber sido mucho más larga pues hay momentos que se me hace un poquito pesada bueno bueno ya entraremos ya entraremos ahí pero en general en general no estuvo mal pero volviéndola a ver mejoraría muchas cosas bueno esperemos que esta nueva versión cumpla tus expectativas pedro vete de caña a mí como aficionado a los superhéroes desde muy niño me resultó bastante decepcionante tengo que decir qué dura dos horas puede haber durado más pero es que el desarrollo me parece infumable me parece que tiene muchas lagunas me parece muy falta de ritmo y por poner un ejemplo la primera hora y media casi o la primera hora y 20 minutos es que me parece un simulador de campaña del fifa o bueno para los más puretas de campaña de pc fútbol porque es batman como bruce wayne no como batman bueno primero te ponen la te ponen en situación con el tema de las cajas madrid tal y al pasar el evento este batman que no bueno como bruce wayne va reclutando gente va como como ojeando gente que ya tenía ojeada que parece méndez o parece monchi buscando para entrar en su equipo es como si supuestamente superman está muerto que ya entraremos más adelante en eso pero entonces es como el equipo al que se le va el delantero estrella y se pone a buscar gente que ya tenía ojeada para hacer frente a un partido o a una liga o a lo que sea y me parece un poquito las interpretaciones tampoco me parece que estén allá como ha dicho lourdes muy bien dicho los los efectos especiales dejan que desear el famoso tema del cgi con henry cable henry cabell no me parece un mal actor pero en esta peli no lo veo bien y unido a menafle que tampoco esté bien hablando claro yo creo que si los dos en esta película se fusionan es hinchará con orgullo es hacer un steven seagall entonces no sé hasta ahí luego posteriormente a esto que te digo hay un pequeño girito que por otra parte todo el mundo se esperaba y ya desenlace batalla etcétera hasta ahí bueno yo si alguno ha visto el vídeo que colgué sabe que yo cuando la vi a mí me gustó es verdad que yo iba muy con muchas ganas de que me gustara posiblemente porque al final la liga de la justicia pues es mi grupo favorito de superhéroes y creo creo que no es que sea una buena película pero creo que tampoco es tampoco creo que sea un bodrio vamos a decir lo digo que sea buena pero creo que por lo menos cumple como entretenimiento y no sé quisiera ya que estoy aquí con romper un poco la lanza a favor de joss whedon aunque alguno me va a matar porque joss whedon creo que se copió un marronazo teniendo que rehacer la película en tan poco tiempo pero perdona es culpa de warner realmente no 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 si si a eso voy a eso voy a eso voy creo que se está metiendo mucha caña whedon que es verdad que parece ser que se comportó como un déspota pero también lo entiendo llegó a rehacer una película con unos actores y un equipo que estaban muy implicados con snyder y que que no estaban por la labor o sea no creo que no se lo pusieron fácil y luego tuvo muy poco tiempo para hacerla tema de efectos especiales no creo que sea culpa suya y es que además no creo ni que sea culpa de los que hacen los efectos especiales yo creo que es culpa de los directivos que tenían que sacar su película a tiempo para cobrar su prima y sacaron les daba igual o sea es que pienso que es que les daba lo mismo fueron a cobrar y fuera y nos metieron lo que nos metieron entonces que yo cuido así porque sabía que llevan a hacer dinero con poco bueno al final no perdona sigue 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 no para mí de las películas de dc no es la peor de hecho creo que la peor hasta el momento no sé la vista de mano 84 la terminé de ver por terminarla de ver pero dentro de las peores del mundo de dc yo aún no me atrevido lourdes me han puesto tan mal me la para mí no empieza mal pero va cuesta abajo no viento a favor y pinto aquí te dicen que eres el amante del cine mierder así sí gracias es verdad sí me gusta mucho el cine de mierda lo disfruto mucho bien bueno no se me queda un poco perdido ya con la solución que has dicho algo lourdes que que algo bueno sigo porque me queda me queda un poco un poco bloqueado lo que estaba diciendo de de ellos me jode mucho que se lleve todos los palos él que es verdad que seguramente tuvo un comportamiento que no fue el adecuado pero los culpables creo que son la gente de warner son o sea es que con decisiones ridículas o sea es que es que son son de idiotas casi está hablando de lo del dinero que querían cobrar el dinero ahora ya hay lado ves es que por ejemplo nos han vendido toda la todo este tiempo nos han vendido por ejemplo que el corte de snyder no existía que es que era mentira que no que no había al metraje para hacer una película cuando ya les ha demostrado que es verdad entonces los iluminados que quieren no quieren perder dinero contratan a josh weidon para rehacer otra película o sea si la película ya costó 200 millones se gastaron otros ciento y pico millones en hacer otra película contra reloj para luego salir lo que salió esa una luego por ejemplo no voy a expolear nada pero bueno se sabe que va a salir superman con el traje negro no se han visto imágenes sí pues la gente de warner no quería que sea con superman negro cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un superhéroe con un traje distinto en una película distinta vende muñecos vende disfraces etcétera 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 y si no fíjate en spiderman todos los trajes que ha salido en sus películas a cada película de spiderman traje nuevo porque niños que quieren el disfraz nuevo que quieren el fungo nuevo que quieren el muñeco de acción nuevo o sea hay hay tantas cosas tan mal hechas en este tema que al final me nervo yo pido de un estudio de hollywood de la magnitud de warner que metan la pata en la dirección que se les venga encima lo entiendo pero que fallan en el marketing es lo más triste que se ha visto y no es la primera vez que warner aparte a malas tampoco cogieron un director que no tuviera experiencia cogieron uno que tenía experiencia por ejemplo con las dos primeras de los vengadores o sea que era un poco lo más similar al hacer esa película sabes que no cogieron a uno que no había hecho nunca nada de efectos especiales igual es eso pero de marketing un poco a mí sí una cosa que me sangra mucho de wedon la parte del marrón que se comió es porque aceptó hacerlo porque aceptó meterse en ese en ese fregado porque ellos huido sabe lo que yo imagino que sí sí yo no sé lo que le ofrece se le ofrece algo muy jugoso obviamente pero ellos huido sabe lo que sabe que es lo que es que te juegan una peli o sea en la era de ultrón cuando se salió de marvel porque terminó hasta los huevos de que los directivos le dieran no tienes que meter esta escena no tienes que cortar esto y la era de ultrón al final es una película un poco fallida y él sabe lo que es quiero decir aunque sea por empatía con el naide porque yo no creo que ellos huido necesite necesitará hacer esa película sí o sí que yo creo que te haya un prestigio y no creo que le faltará trabajo y ahora con todo este rollo y las denuncias que tiene por del del ray fisher y todo el rollo este por el rodaje no sé yo si lo vamos a ver trabajar otra vez en este caso el activo fue el que empezó pero la que ha puesto más guerra ha sido la que hacía de cordelia en bafi caza vampiros que hay también todo lo que ese reparto de bafi ángel se está sumando a de que ya anteriormente que no le dejaban quedarse a solas con ciertas actrices ya ahora perro flaco todos son pulgas y ahora que está que está herido han ido todos ahí al cuello ea pues a lo mejor es verdad puede ser que yo el ruido esa imagen que tenía así de recordete afable y tal pues pues se vea un poco en la cámara tenía picorcito tenía picorcito y sí sí bueno en estos casos yo creo que si el río suena agua lleva seguro sí bueno eso es un mercado muy goloso para eso es una lástima que termina así porque yo creo que algunas de las horas que más he disfrutado durante una pantalla ha sido con él con bafi ángel firefly yo que son vengadores la primera vengadores fue la que petó y empezó a petarlo con marvel y la dirigió a él y la escribió él o sea que saber sabe sí pero bueno detrás de eso es que había un plan ya vale no como desde que lo ha hecho en los cómics bueno y marvel también en numerosas veces reiniciar el universo pero detrás de eso hay un plan empezó con iron man hulk capitán américa etcétera y había un plan o sea era era difícil que saliera mal no sé si desde tenía un plan lo que pasa que lo cortaron el plan de dc el plan de dc era snyder lester tiene una vida un proyectado era el hombre de acero balman y superman y tres películas de la justicia con sus diversos spin off de aquaman wonder woman que eso sí lo llegamos a ver claro una vez que cortan eso es cuando empieza a sacar películas de hecho snyder creo que la última película que él metió mano fue en aquaman el resto ha sido aves de presa wonder woman 84 y sazán creo si no me dejo ninguna pues joker no la cuento porque joker está fuera del universo compartido entonces yo que sé luego más adelante hablaremos de lo que se viene que no tiene tampoco mala pinta si consiguen enderezarlo un poco pero bueno también dentro de que es un pollo sin cabeza aún tengo esperanza un reboot un flashpoint y hacia adelante pero yo te digo de momento hasta ahora el plan que lleva no me está gustando nada bueno pasemos a cosas con mejores expectativas o no pero bueno ahora que este jueves tenemos ya el snyder k el deseado snyder k por unos y a otros les da un poco igual pues tú qué expectativas tiene te da un poco igual quiero decir esta película la además de alguna manera esta hija de japeado con lo que has podido ver en los trailers o leído en las críticas y tal o no sé cuéntame tú un poco por los tres que he visto si tengo algo de hype lo que el sitio sincero me da un poco pereza es el metraje vale me parece que son cuatro horas de metraje de las cuales solo media hora es de la liga de la justicia anterior de la de vida o algo así es lo que he leído y me da un poco de pereza tengo ganas de verla pero últimamente es que me faltan horas en el día en la vida y no lo sé tengo que pillarla con ganas pero bueno me imagino que todo lo que hagan será para mejorar lourdes a ver los trailers se ve mejor cosas de mejora ahora se me ha ido el nombre del malo se ve mucho más currado o sea teniendo en cuenta el traje y todo ganas creo que van a alargar más se ven como los trailers escenas que en la primera no salen lo cual igual explicar más cosas de hecho hay en un trailer no me acuerdo en cuál sale el joker igual hace una pequeña aparición ya eres leto y a ver pues con ganas también me da un poco de miedo a las cuatro horas porque si ya está de dos hay momentos que se me hacen pesados igual con cuatro horas se me hace muy pesada no sé que los guiones y tal tenga más chicha porque algunas veces porque algunas veces se hace pesadita mi wondergoman en realidad me gusta pero habla muy lento y explica todo muy lento y un poquito más de chicha yo bueno lo que lo que es de steppenwolf ahora que como se mete un poco yo un poco de caña a la gente de warner el diseño de steppenwolf iba a ser este en la original pero los productores de warner que son así de avispados lo hicieron cambiar porque era demasiado aterrador ojo el villano de una película de superhéroes era demasiado aterrador querían hacer la familia frelly o que bueno no entiendo no lo sé yo debe decir que se abrazara no diera pena matarlo es que veo cosas tan absurdas cuando se hacen algunos que la madre de van bimburió en la película me parece que también van a ver a disney pero tienes a la liga de la justicia que es el grupo más poderoso de superhéroes que hay tendrás que ponerle un villano intimide que un reto a su altura así exactamente o sea es que luego luego también por ejemplo darse y hemos podido ver a darse y por qué no sacaron a darse y es que es que se habían adelantado a marvel es que ahora la gente que vea esto puede decir puede decir darse y es una copia de tano es al revés darse y es anteriores claro es anterior a tano antes luego marvel hizo muchas cosas mejor pero desde fue antes del 39 y batman es del 40 la primero medio decente bueno medio decente en medio hilado de de marvel es de los 60 fueron los cuatro fantásticos o sea hay veintitantos años de diferencia entre unos y otros luego marvel y con muchas cosas bien porque hizo los superhéroes más humanos spiderman le daban de leches le dejaba a la novia tenía problemas económicos los cuatro fantásticos era una familia con superpoderes pero con problemas familiares y con entonces eso fue lo que hizo que marvel subiera un poquito en aquella época pero dc le llevaba como 25 años de ventaja pero bueno lo que lo que te iba diciendo claro el tema está el tema está no es darse eso lo sabes tú pedro lo sé yo pero público general no lo sabe en más es que la historia que tenía pensada snyder o sea todo eso que nos flipó tanto con infinity world y en game es muy parecido a lo que iba a hacer snyder es que me da un poco de rabia porque la gente puede pensar se ha copiado no nos ha copiado lo iba a hacer antes lo que pasa que no lo dejaron bueno también tuvo un tema de la desgracia personal y bueno y los directivos de de warner que es que son como son bueno esa es otra lo de la lo de la hija quiero decir que poca empatía un hombre que ha perdido una hija de una manera tan cruel que es que se suicide y además un tío quiero decir que no era un mindundi que snyder ya tenía un nombre es que me falta una falta de respeto hacia el hombre me encabrono mucho con esto es el pido el perdón por si en algún momento lo digo a contar con una palabra más gruesa pero bueno estaba con darse este bueno de sas también va a aparecer la abuelita bondad que habrá gente que mucha gente que no le suene pero son personajes del universo marvel bastante interesantes o sea todo el tema perdón 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 se me ha ido se me ha ido el tema de vamos a poder vamos a poder ver apócolips vamos vamos a ver el de claro había una queja que es muy pertinente que decía gente que claro es que cuando tú ves los vengadores ya has visto varias películas de los distintos personajes ya los conoces les tienes cariño has visto su desarrollo que eso en una película no funciona yo no creo que en una película no funcione de hecho tenemos el señor de los anillos que te presenta un porrón de personajes y funciona como un tiro aquí con estas cuatro horas yo espero espero y por lo que he leído creo que es así que se ve el desarrollo de flash se ve el desarrollo de cibor se ve el desarrollo de aquaman toda esta gente en más es que por ejemplo cibor de la película que vimos en 2017 sólo hay una escena en la que participa que era del corte de de schneider todo el resto se rodó entero a ese muchacho le hicieron rodar una película completamente entera en la que salía perdiendo su personaje obviamente flash igual de hecho muchas veces ahora que lo dices hay una escena del trailer de cibor que sale que se le cubre la cara cosa que en la primera película de 2017 no es un efecto que está chulo eso en un tren en un tren de los primeros antes de que cambiaran a schneider salía había muchas escenas que luego cuando vimos la película de pensación y esto porque no la han sacado o sea cuando salía creo que en los tales antiguos había una escena que salía superman hablándole a lois de que tenía el anillo que le había dado de casada o sea para de prometida luego no vimos nada de eso bueno flash el rescate de flash a iris que se ha visto en los trailers o sea son cosas y además escenas muy chulas luego yo no sé si la película como dice lourdes a un juego se hace pesada no lo sé pero hay escenas que hemos visto los trailers muy chulas visualmente muy chulas porque eso es nadie lo hace muy bien que que dices y esto porque no salió en la otra película que tiene de malo esta escena es que no no lo termino de entender es como lo que hablamos del traje de superman pues si el traje negro aunque sea por por vender muñecos es que lo vas a sacar no lo entiendo son en fin son tantas cosas y y tan mal hechas que al final y yo que sé yo que sé pero interrumpeme añade algo no no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo yo realmente tú eres de los tres creo que es el que más le gustó la película de hecho lo hemos visto en tu avance de esta mañana y ya te digo es que está o sea no va hacia ninguna parte ya te digo que lo primero es como un casting es un y no va hacia ninguna parte de la parte para mí mal presentado porque anuncia uno luego se va a otro sabes tampoco hace presentación buscar a uno y hace como una historia cerrada de involucrarte no va un poco aquaman luego se va por otro pero vuelve aquaman tampoco hace una presentación para mí buena es que para mí lo que tenía que haber hecho ya que no lo hicieron como marvel que te desarrollaron cada personaje individualmente luego lo juntaron los vengadores o en distintas películas o colaboraciones o camiones o como quieras llamarlo lo que hicieron mal no tenían que haber dado en ese caso por los tiempos y por la por la prima que dice pencho no tenían que haber dado explicación absolutamente de nada ni haberlo intentado y luego hacer spin off de cada uno ya que pillaron esa línea haber seguido hasta el final y seguramente había estado mejor no como digo un casting como si fuese un director deportivo pichando futbolistas porque se te dio tu delantero estrella que superman que está muerto y vamos a por esto porque hay una amenaza me parece y eso es la primera hora y media de la película o sea no sorprende nada no aporta nada para mí a mí no me gusta y luego un villano que no se ve amenazador que es que para que parece yo que sé veía por allá un canal que sigo que dice que es lian lian nison hecho en cgi mal hecho y con un casco porque casi que sí no sé yo espero y deseo de verdad yo el día el día 18 voy a ver la película y espero y deseo que es que lo pete lo pete y lo pete de tal manera que rueden cabezas en warner ahora que hay tite que son los dueños de warner y de hbo max y todo eso que rueden cabezas o sea yo que cambian a esa gente y si el slider el universo de slider no puede tirar en cines por x yo que sé ahí está hbo más y a lo mejor ya no puede hacer obviamente el streaming el dinero no es el mismo que en cine pero no sé yo aún tengo esperanza de ver un una miniserie aunque sea del batman de aflex enfrentándose a destró que era el plan que tenían para su película no sé ver ver algo aunque sea algo más de la liga o sea que no sé que parece ser que hay un epílogo al final en esta película que deja un poco los dientes largos y claros si te si te deja así no sé yo yo creo que el movimiento de snyder cat el release de snyder cat no ha terminado y la gente va a pedir y va a hacer fuerza igual que hicieron con esto para que esta película salga a la luz para que el universo de snyder sigue siga y concluya que va a pasar o no eso ya no lo sé por lo menos los jefes de warner en la actualidad no están por la labor no van a admitir que la cagaron mira a mí warner me lleva decepcionando muchísimo tiempo y ya me había salido un poquito del tema pero warner la lleva cagando hablando en plata desde hace muchísimos años hay un cómic del 86 creo que es que se llama los libros de la magia de gran año en el que hay un personaje que es un niño huérfano mago con gafas con una lechuza de mascota que vive con sus tíos en el que hay personajes del universo de c como son el doctor feito el propio constantin que contactan con él para digamos orientarlo porque se supone que es el merlín del nuevo universo vale warner llegó a comprar los derechos de eso y luego no hicieron la película y ahí es en lo que se pasó harry potter tampoco quiero decirlo así porque me puedo ganar una denuncia pero harry potter realmente es un plagio ya cuando estamos en andorra ya hablamos del tema pero o sea no sé que mucha gente me voy a ver con esto porque hay muchísimos fans de harry potter pero harry potter es un plagio de los libros de la magia de hecho neil gaiman el autor llegó a denunciar a la autora de harry potter y hubo muchos millones de dólares de por medio y al final la cosa quedó en agua de borrajas pero realmente warner tuvo los derechos de el origen de harry potter y realmente no llegó a hacer la película que igual no hubiese funcionado que igual no estaba tan orientado a niños que igual no estaba tan bien enfocado vale pero era otra oportunidad los directivos de warner se caracterizan por haber tomado siempre malas decisiones en mi opinión hombre yo que sé no lo acabo de conocer qué no sabías esos bordes a que ya se te han desmontado el mito de harry potter yo siento muy fan de harry potter se me acaba de ya no vas a ver las películas igual bueno la como hiper repetir o sea de hecho creo que van a sacar una nueva como el después de la obra de teatro que se escribió del después lo que van a hacer la película que sería la novena bueno como hemos hablado un poco de bueno yo he dado mi opinión de lo que creo que puede venir ahora lo que puede pasar o no sin ver la película y es que tengo la esperanza de que Zack Snyder pueda terminar de alguna manera si no en cine en HBO Max su universo no sé vosotros con los datos que tenéis que creéis que puede que puede pasar más adelante por ejemplo pedro tú mismo a ver yo lo que he leído es que la quieren descanonizar al corte de Zack Snyder entonces los directivos los directivos dicen que no es canon que no es canon es un elseworld es un elseworld y si luego triunfa en taquilla bueno en taquilla si luego triunfa comercialmente que van a hacer lo que te digo entonces lo reincluye cómo va a funcionar es que ya te digo toma muy malas decisiones yo ahora que warner pertenece a itt que es una empresa más grande vale que es también la dueña de hbo por eso ahora casi todas las bueno ahora haremos de las series y las películas que están por venir son los dueños de hbo de warner bros y de otro congolmerado más de empresas pues yo espero que tomen nota lo que ya no lo que ya no sé el tipo de contrato que pueden tener los mandamases de warner dc si tienen contratos blindados si habría que indemnizarles con un porrón de millones sabes que claro está todo eso está ahí encima de la mesa entonces porque yo yo creo que con todo porque de hecho bueno de hecho un directivo de hbo más por ejemplo la película no se ha estrenado a nivel de nivel mundial el snyder cut un directivo de hbo más ya ha dicho que los 70 millones que ha costado terminar los efectos y rodar dos o tres escenas más que es lo que ha costado poder sacar esto adelante están ya amortizados y en publicidad para la cadena y suscripciones ya están amortizados los 70 millones ya es un éxito sin haberse estrenado ya es un éxito ahora hay que ver si es un éxito de crítica y de público en general pero económicamente ya ha sido rentable así que yo que sé yo creo que principalmente ellos no quieren que triunfen creo si ya intentaron que no saliera hacia adelante esperarán que no triunfe para no darle más bombo ahora si llega a triunfar y se amortiza muchísimo más pues igual lo replantean pero ya teniendo todo lo que está firmado se rumorea que se va a hacer lo veo un poco complicado de hecho la película la película la han boicoteado todo lo que han podido quiero decir en la de cefandón ya lo comenté en otro vídeo adelantaron el tráiler o sea es que le jodieron el momento de gloria snyder hace poco si lourdes algún comentario y bueno por un lado dicen que se puede hacer una quedada para ver la peli yo lo veo un poco complicado por screen creo que no se puede por disco nada y los sumo pregunta que dónde están las fuentes de lo que estamos diciendo bueno lo que estáis diciendo las fuentes de dónde habéis sacado la información hombre puedo enseñar el tomo de los libros de la magia que lo tengo pero dentro de la bueno bueno sumo yo hay una entrevista en varieti a zack snyder hace poco y otra en el new york en el new york times creo que es y luego mi fuente es estar en internet te digo la verdad algunas están más que confirmadas otras son rumores es verdad a lo mejor no exactamente no es así qué quieres que te diga viendo lo que estoy viendo me lo creo sabes de hecho hablando sigo con el boicot que me ha sido más interrumpido la última la última no sé si la sabéis es que se ha estrenado hace poco tony jerry en hbo y hbo max vale en eeuu no sé si aquí en españa ha llegado ya y qué casualidad que la gente que fue a ver esa película con sus hijos imagino porque se imagino que sería para ver con niños empezaba la película y vieron dos horas del zack snyder justin lee sabes cambiaron una peli por otra la peli de zack snyder la cambiaron por la de tony jerry claro ya ya ha habido gente que ya antes del preestreno incluso ya ha visto la película ha podido grabar se han filtrado escenas vídeos por internet esos ganas de de joderte el estreno pero pero es que ya que digo y es que antes los directivos de warner bros ya intentaron joder el estreno porque la película de zack snyder se iba a estrenar el 25 de marzo no el 18 y contra programaron y pusieron el estreno de cochila versus con el día 26 un día justo detrás del snyder cut es una compañía no lo hace no te pisoteas tus estrenos no te interesa te interesa que una película esté una semana o dos haciendo dinero y luego estrenas la otra porque la compañía de esa magnitud hagan esto me imagino que por rencores personales o por caer por encima me parece ridículo a este nivel a estas alturas de la vida es muy evidentemente es que hay alguna hay alguna movida detrás de cámaras seguro o sea es algo evidente y de y que serán por sobre todo los directivos o los jefes que se intentan bolcotear y joder y luego a lo mejor llegar hasta quien ha sido el acusar tiene que ser gracioso detrás lo que tienen liada bueno pencho perdona pero en el chat se me olvidó decirte lo antes me han dicho que te mandas te manda saludos jordi en p gracias jordi soy un gran fan sí sí me parece que eres un suscriptor premium o algo así pero han dicho antes que te manda saludos jordi en p sí 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 creo que la oposión acá y no lo he dicho yo porque no me fío de él bueno ya que ya que hemos teorizado un poco con todo lo que es el snyder cut vamos a ver algo que tenemos más tan más tangible como son las futuras películas que se nos vienen de dc algunas tienen muy buena pinta otras la verdad que no sé a quién le pueden interesar pero bueno tiene que haber de todo en esta vida por ejemplo la primera que la primera que se nos viene es de sucede squad dirigida por james gunn y que lo poco que he visto de ella tiene una pintaza increíble james gunn si no lo sabéis es el director de guardianes de la galaxia no sé si esa película de alguna vez te llama la atención pedro a ver yo sí porque de hecho la primera me decepcionó un poco no como planteamiento en sí pero eligieron mal al villano de la película y me parece bueno yo he leído cómics del escuadrón suicida desde niño y me esperaba algo más más serio menos esotérico y con lo bueno de hecho el director de sucede squad también sufrió los recortes de los directivos de de warner no pero si es que siempre todo viene por ahí o sea es que no hay un rumor que se dice que si el snyder k funciona bueno ya está funcionando que puede que tengamos un ayer cut del escuadrón suicida también por ejemplo los bichos esos de barro que salían iban a ser para demonios para conectarlo más con la liga pero tampoco arregla nada yo creo y este y este pengol iba a aparecer al final de la película también bueno eso lo cambiaron un poco el universo lourdes de sucede es cual has visto algo a ver la primera porque era diferente a las demás sí en la segunda ha visto algún tráiler o algún vídeo de los que salen a ver he visto algún tráiler lo que pasa que no bueno tráiler en sí no ha salido es un o sea veo como los personajes no conozco bueno ni a la mitad entonces es como viendo diciendo bueno no sé es no son personajes por ejemplo de la liga de la justicia así que al final batman woman superman te van sonando igual uno más que otro pero van sonando en el escuadrón suicida de de hecho fue cuando vi la primera cuando adivina quién es harley queen el escuadrón suicida es que se caracteriza porque suelen ser villanos del mundo de dc unos más importantes que otros por ejemplo harley queen vale o de hecho que era el personaje de will smith y otros que son un poco más del montón porque al final el escuadrón suicida si no si no mueren dos o tres personajes parece que no ha pasado nada a ver entonces aquí es una que va a ser una película muy coral si has visto lo de los personajes de hecho es de hecho la veré porque la veré porque al final las veo todas salen nathan filio en la peli no sabes no el de castle nathan filio en el actor de castle va a salir en la peli sí 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 que le gusta salir también en esco de guilla bueno pasa pasamos a una que de momento no hay nada y se inicia el rodaje en abril que es black adam protagonizada por the rock y esa yo creo que lo va a petar nada más que por the rock yo creo que lo peta pedro tú qué piensas si por the rock lo va a petar a mí sanzan tengo que decir que me gustó y me gustaría que black adam tomase un kalim más serio aunque me gustó tienen un sanzan me gustaría que tomase un kalim más serio que esté basado más en egipto y en los orígenes de lo que es digamos los poderes de la familia sanzan y los encuentros entre ellos me gustaría que fuese por ahí pero la verdad es que no tengo ni idea cómo va a ser estamos hablando de bueno yo estamos hablando de warner no tienen ni ellos de momento personajes confirmados son hockman doctor fate y clon y atones maser ya están los actores elegidos y bueno va a ser el inicio de la sociedad de la justicia o sea que si lo hacen bien de rock ha insistido que le gustaría que hubiera un cameo de superman de henry cavill pero bueno ahora mismo el tema cavill en warner está un poco está un poco complicado de hecho de hecho se ha medio confirmado que vamos a tener otro superman por ahí de lo que hablaremos un poco más más adelante y nada otra película que también inicia rodaje dentro de poco es de flash que va a coger un poco el arco de flash point de los cómics y que bueno que nos hemos enterado hace poco de la noticia de que nuestra maribel verdú va a ser la madre de flash o sea otra 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 actriz haciendo de madre española en dc por la madre de esa fam no si lo sabéis es española también no me acuerdo el nombre vais a perdonar pero sí sí es una actriz española bueno lourdes flash de la serie no sé si has visto alguna vez algo de la serie de la roberso he visto nada de flas vamos un poquito de perdida no no pero tengo la intriga porque a ver si vosotros me responde porque una escena post crédito de la primera de la liga de la justicia es superman y flash hay quien corre más yo juraría porque en un capítulo de small bill era flash quien corría mal que corría más pero aquí no sale muy claro quién corre más eso ha sido recurrente de las historias de los cómics desde los años 50 ha habido carreras entre superman y flash desde siempre entonces bueno es que no se sabe quién corre más en teoría flash puede ir más de perisa de la velocidad de la luz y eso origina muchos cambios de universo y reinicios que le han servido a dc para para reorientar su camino pero depende de hecho hay gente que distingue perdona entre el superman de la edad de oro y el posterior no sé bueno de hecho lo que ha dicho pero va a ser lo que va a ser la peli de flash va a ser como una especie de reinicio va a ser el flash point ya está bueno ya están confirmados michael keaton haciendo de batman por ejemplo y ben affleck también vamos a tener dos batman en de flash vamos a tener una su vamos a tener una super gal latina sasa calen no sé si lo visteis christian bale hace muy bien en no meterse ahí la verdad yo es que no creo que vamos a no sé si tiene necesidad o interesa pero bueno por lo que tengo entendido y estoy a rumorología quieren que quito una firma para varias películas no sólo para esto y va a ser un poco el bruce wayne que había en la serie os acordáis de la serie de batman del futuro que nace un poco de mentor de otro batman sí pues quieren que sea una especie de mentor pero para la futura batgirl por lo que he leído pero bueno esto ya rumorología pura y dura entonces no sé si llegasteis a ver el vídeo de cuando de sasa cale que es base la chica que hace súper bien cuando andy muschietti le dice que va a ser súper bien si no lo habéis visto lo recomiendo es muy emotivo yo sobre el papel digo la verdad hombre yo me gustó un poco purista me gusta que los actores se parezcan a sus personajes pero bueno la chica lo único que es morenita es latina pero hoy en la verdad que la chica no se tiene un algo yo creo yo creo que yo creo que lo va a petar con super girl esa es mi sensación en fin bueno voy a deciros que a una lista de películas que es que ya están confirmadas pero bueno de los de lo que no hay ni actores contratados me perdonas un momento sí sí dime voy a llenarme el vaso y ahora me dice la lista vale venga rellena rellena el vaso ya vengo sí porque voy a a ver por aquí mucho del nombre de la chica están diciendo cosas pero ha dicho macai y tal y mira me voy a atrever que haya puesto de pero cuál de la madre de esa zambia de la madre sí a ver paula paula mela era la y luego alguien no verdad marta milán marta milán es esa es la hija de la rica marta milán es la que hace de madre de la familia de esa zambia vale la madre adoptiva es esa actriz es española y como hemos dicho antes ahora vamos a hacer a maribel verdú también haciendo de madre de otro superhéroe bueno bueno ya en su día también en los x mensales un actor español que no decía una santa frase en toda la película no he dicho ni la palabra bueno pedrito inicio película confirmada aquamandos cuya noticia importante que se sabe es que amber hell va a seguir siendo mera había una campaña que quería sí bueno el rollo de con el problema que ha tenido con johnny de y todo eso ha habido gente que quería que la bola la volarán y parece ser que no que va a seguir siendo mera por lo cual yo personalmente la calés no 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 confirmado amber hell si no pasa nada raro yo me alegro yo creo que hizo un buen papel y la chica me gusta yo lo que pasa en la vida privada de los actores que se quede en la vida privada yo quiero que sí bueno hasta cierto punto tampoco quiero tampoco quiero meterme mucho en ese tema no sé viendo una película de un maltratador o de una que se inventa maltratos por ambos lados me vería no sé sí sí es que los dos están yo por cortar esto rápido que tampoco quiero que esto sea parte del debate así yo mira yo creo creo que hay los dos se han metido caña y yo que sé yo espero que jory dev siga trabajando espero que ameje siga trabajando y que oye que creo que los tribunales tengan que decir lo que tengan que decir que yo lo que quiero es ver buenas películas y con buenos actores sí lo que no podemos es prejuzgar tampoco o sea que sí si era lo que lo hizo y estuvo bien pues vale pues adelante bueno siguiente la secuela de Shazan Shazan Fury of the Gods solo se sabe eso no sé por dónde va a ir no sé por dónde va a ir porque la primera se centró Shazan en el orfanato y en tal y estuvo bastante bien en la familia de acogida familia Shazan y tal y la verdad es que no tengo ni idea de por dónde va a ir nada yo estoy como tú ni papa bueno sí salía el gusano ese al final que se ve que es un personaje importante de Shazan pero yo de Shazan la verdad es que lo poco que he leído de él casi todo ha sido ligado a la liga de la justicia o sea que tampoco he profundizado mucho en el personaje siguiente película y a ver si me remonta un poco el vuelo con respecto a la segunda Wonder Woman 3 lo has dicho todo lo has dicho todo Lourdes pero parece ser que a lo mejor nos repite Patty Jenkins que es la directora porque tiene un contrato con Disney para hacer una de Star Wars y a lo mejor le pilla en el mismo tiempo todo esto vuelve a ser rumorología para que luego no me digan que de dónde saco mis fuentes no si yo lo único que no sé dónde sacas es tu tiempo libre hombre esto porque me he preparado esto vale siguiente película que se ha confirmado hace poco pero esta va a ser para HBO Max o sea no va a ser en cines Bad Girl perdona dice Mariado por cierto un saludo Mariado que con lo mala que fue Wonder Woman 2 que no sabe cómo se atreve a cómo se atreve a seguir la saga yo ya te digo que no la he visto pero Mariado también ha puesto antes pero todo el mundo está esperando que la serie de Flash también han echado al Elastic Man no sé quién es por su vida privada sí exactamente sí de hecho es una de las razones por la que he dejado de ver de Flash lo digo así yo a mí cuando ya los Social Justice Warriors los tengo un poco atravesados vale yo toda esa gente que va buscando en internet la vida de uno de lo que dijo lo que pudo decir hace 5 o 6 años por favor que hagan algo más interesante con sus vidas si han echado el Elastic Man de la serie de Flash me imagino que tienen algún problema con la goma sí comentarios bastante desagradables pero que los hizo el muchacho de los 30 y pocos años y los hizo hace 5 o 6 años o sea cuando tenía 20 y poquitos también y dice que los escribió borrachos y si son unos comentarios pues sí un poco desagradables pero de hace 5 o 6 años sí pero ahora con la red ya sabes si la maldita hemeroteca pues le pensa a todo el mundo claro ya ve vamos a ver todos todos decimos cosas muchas veces que tampoco las pensamos las decimos un poco por tontería por yo que sé hay que ver el contexto siempre yo soy el más burro del mundo hablando cuando estoy de broma y en confianza pero hay que ver el contexto y no sacarlo de ahí simplemente hay que ver cómo lo ha hecho como actor y punto claro es que le estás hundiendo la carrera es que no te clave ni te echen de otros lados claro no lo veo justo tampoco que están hundiendo la carrera por un comentario mal dicho en un momento dado pero bueno pasamos vamos a seguir adelante vamos a mirar cosas también fue lo que le pasó al directo de Guardianes de la Galaxia ¿no? sí sí algo parecido algo parecido por eso no me acuerdo hizo un comentario que pues lo mismo los de siempre lo magnificaron a Disney se le cerró el culo porque dice oh somos family friendly esto no lo podemos tolerar y lo largaron pero bueno lo han vuelto a fichar lo han vuelto a fichar va a hacer Guardianes de la Galaxia 3 está perdonado James Gunn de lo cual yo me alegro mucho y aparte me alegro de que lo echarán en parte porque así tenemos de su ciudad de squad que tiene una pinta estupendísima perdona Makai corrige en el chat y además lleva razón que dice que es el Longed Man el Longed Man sí el Longed Man lleva usted razón Makai muchas gracias por el comentario bueno sigo Valguel HBO Max lo cual me choca un poco porque ya tenemos una Valguel confirmada para Titans para la serie de Titans pero que va a hacer de oráculo la actriz que han fichado imagino que Valguel irá por un lado y Titans bueno también irá por otro multiverso no sé si esa serie os gusta pero a mí me ha parecido fatal me gustó bien por vosotros a mí me gusta pero cierran mal cierran mal las temporadas el último capítulo parece siempre atropellado bueno los dos primeros capítulos me gustaron mucho estoy de acuerdo a mí los tres primeros me gustaron y luego baja pero en picado yo como soy el defensor del cine mierder parece ser a ti es que te gusta todo a ti en la vida te falta montar en globo y poco más tengo poco filtro sí la verdad bueno por eso cuando una película no me gusta fijaos si tiene que ser mala bueno aquí viene una película que película no me gusta te acaban de poner un aprieto pero de superhéroes no no en general bueno sigo 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 en general es que tengo tengo esta película esta película que Pedro la está no Macay Crespúsculo no cuenta Macay pone Crespúsculo pero Crespúsculo aquí no cuenta o sea no yo que sé mira Amelie a película que se vea porque uno quiere Amelie Amelie se me hizo eterna a mí me gustó ya pero yo no puedo con esa peli lo siento y está muy bien hecha tiene un director muy bueno está muy bien hecha y todo yo lo admito está bien hecha pero no puedo con ella por lo que sea a mí de las películas románticas es de las que más me gustan realmente no digo ni que sea mala pero bueno a mí no me gusta es diferente tampoco es de las preferidas tampoco quiero hablar de Amelie lo siento sigo sigo porque tengo aquí una película que yo sé que Pedro la está deseando como agua de mayo y quiero oír lo que dice Pedro esta película está fuera del universo de pero pero bueno Pedro de Batman con Robert Pattinson haciendo del murciélago venga desahógate di lo que piensas a todos te lo digo en la mente para mí Batman es un tío con presencia física es un tío que tiene que infundir miedo no un tío que parece que tiene hepatitis y que va borracho todo el día entonces partiendo de ahí o sea aparte es que el mismo Robert Pattinson dijo en unas declaraciones que leí no sé dónde las leí pero dijo que le habían implorado que se pusiera en forma para el personaje y que no le daba la gana hacer ejercicio entonces un tío que le gustará más o menos como actor pero que se toma tan poco en serio y es tan poco profesional es que no pienso ni verlo el trailer el trailer no te ha gustado el trailer no tenía mala pinta si por el coche por el coche además no hay que darle una pequeña oportunidad si se la das a Wonder Woman 84 o se la tienes que dar a esta no he visto Wonder Woman 84 ya te digo no es nada personal igual ya la tienes tan baja que luego te gusta quién sabe yo con lo que he visto y viendo quién está detrás de la cámara que es Matt Reeves que es el director del planeta de los simios de la saga del planeta de los simios yo creo que merece un voto de confianza aparte el trailer el trailer está muy chulo que Pattinson no me gusta como Batman pues no me gusta como Batman no creo que sea mal actor digo la verdad ha hecho mucho cine independiente y la verdad que el tío ha mejorado bastante con respecto a Crepúsculo él tampoco tiene la culpa de que Crepúsculo sea una castaña pero físicamente a mí es que me intriga igual brilla durante la película sí a lo mejor yo físicamente es que me pasa como me pasa con algunos actores físicamente es que no lo veo de Batman ya es que no lo veo de Batman porque con el traje al final va a estar un doble repartiendo estopa no va a ser él es que no lo veo de Bruce Wayne no se parece al Bruce Wayne clásico de toda la vida como hemos visto claro, claro todos se han parecido más o menos hasta Val Kilmer queda quizá más rubio y más, no sé con unos regos menos marcados menos marcados pero o sea, es que todos se han parecido un poquito a pero él, ¿no? es que sinceramente no lo veo luego a lo mejor lo hace bien pero no lo veo al final es eso si él lo hace bien y la película es buena pues al final nos va a dar un poco igual ¿sabes lo que te quiero decir? yo le voy a dar un botón yo la veré la veré porque es Batman y yo lo que si es Batman lo voy a ver y mira, ojalá ojalá y nos calle la boca a todos ojalá y nos calle la boca a todos y digamos joder que va más cojonudo ha hecho este tío ojalá digo verdad, ojalá que va a tener siempre Sanber que va a tener Sanberito siempre de ser el crepusculito pues eso eso ya se va a morir con él pero bueno, mira DiCaprio DiCaprio al principio ¿qué? me preguntaron sobre la película de Capitán bueno si te gustó no no es mala mala yo digo que hay que verla yo no la he visto ¿no? no, no la has visto no la veas creo que no la he visto si quieres verla es para ver cómo no hay que hacer una película ¿cómo no hacer una película? mira Lourdes ya tienes la pregunta de antes ¿a qué película no le gusta? eso es porque la vi con Macay y la vimos juntos no ¿quién es? ah Diego Diego lo he puesto a Diego lo he dicho alguna vez esa película la vimos porque salía un amigo nuestro de de bulto ¿sabes? de extra y estábamos vamos a ver la película a ver si no lo conoces a ver si a ver si a ver si lo vemos en la peli y empezó la peli y nos mirábamos y digo macho vaya puta mierda de película que nos está mostrando y dijo Macay la quitamos y digo no, no, no que vamos a quitarla esto lo vemos entero por mis huevos y es muy mala es muy mala Capitán Trueno da para otro vídeo porque la peli la peli se las tuvo no pienso verla si lo metes conmigo para el siguiente debate no, no, no vamos a ver si me estás haciendo intriga vamos con series ya confirmadas que se van a estrenar para HBO bueno, HBO Max aquí en España no sé si HBO al final va a ser HBO Max o no el arroverso lo dejo un poquito de lado lo que sean las series de la DC CW aunque admito bueno, luego algún día podríamos hablar de Superman y Lois serie que recomiendo que no parece que sea parte del arroverso darle una oportunidad si no lo habéis visto Superman y Lois está muy bien muy muy bien pero bueno a lo que voy series para HBO Max confirmadas Green Lantern Corps con los linterna verde Lourdes linterna verde sí, sí, sí he visto la película personajes confirmados para la serie se va a dar en tres épocas distintas una en los años 50 creo que va a ser con Alan Scott que fue el primer linterna verde sí, el de la sociedad de la justicia que va a tener un conflicto pero bueno si no sabéis un poco el tema Alan Scott es gay en los cómics ¿vale? y bueno, sí lo hice ahora históricamente no lo veo en la serie en la serie va a ser gay también y eso en los años 50 con todo lo que conlleva todo bien otra parte ambientada a los 80 que será Guy Garner el protagonista mi grilandre favorito el más chulo el más muy rey exactamente me lo has quitado de la boca y dos linterna verdes más actuales en los cómics y que van a estar en el presente que son Simon Bats y Jessica Cruz ¿vale? que van a dar un corte racial diferente porque Simon Bats creo que es musulmán ¿y Jessica Cruz va a ser de Jade? no lo sé ya tanto ya tanto no controlo sé que también va a ser el sinestro está confirmado ya no sé si va a ser el sinestro ya que se vuelve Yellow Lanter o va a ser el sinestro que todavía es Green Lanter eso ya no lo sé estoy diciendo lo que se sabe hasta la fecha de hecho no hay actores confirmados que yo sepa si ya ha salido alguno y me lo he perdido que puede ser pero creo que de momento del rodaje no sé si estaba ya para este año o para el que viene serie confirmada y que se está rodando actualmente o no sé si ya incluso ha terminado el rodaje Peacemaker que os habéis quedado con la misma cara Peacemaker es el personaje que interpreta John Cena en la nueva película de Suicide Squad la serie está dirigida y escrita por James Gunn también sé quién es Peacemaker pero no sé yo si daría para la serie pues para tener serie para tener serie de hecho ya está rodada prácticamente de hecho habrá que ver Escuadrón Suicida la nueva película habrá que ver John Cena como lo hace yo lo he visto en otras películas y hombre no es que sea un actorado pero el tío tiene una viscómica que no está mal estuvo a punto de ser Shazam de hecho y oye yo que sé yo es que si está James Gunn detrás lo veré porque al final es un tío que me da sinónimo de calidad y de pasármelo bien y si la pinta de Suicida tiene una pinta de que va a ser una locura y la serie pues imagino que tirará por lo mismo otra serie ya confirmadísima y que están buscando actores Liga de la Justicia Oscura puede estar muy bien los cómics hay algunas historias que están realmente bien pero es que estamos hablando de te aviso que están buscando al actor para hacer de Constantine y por lo que he leído están buscando un actor con rasgos que sean pakistaníes o indios que sea inglés que el actor sea inglés pero no creo que no vamos a tener a Constantine inglés rubio tipo Sting que es en quien se basó le van a cambiar seguramente la raza que ahora parece que está muy de moda mientras lo haga bien me da lo mismo pero esto lo hacen está claro para ganar más público yo no quiero no quiero que me tache de lo que no soy pero a mí es que personalmente bueno es lo que hemos dicho si la peli está bien si la serie está bien y el actor lo hace bien pues al final pues oye mira pero me molesta mucho de verdad que habiendo personajes muy interesantes en los cómics que ya de distintas razas o distinto género sexual y todo eso que personajes que son tan los tenemos ya en nuestro pensamiento interno de verlo tantas veces de una manera que te los cambien no sé es algo que no me termina de gustar pero bueno a los que seguimos ciencia ficción cómics friquismo en general desde hace muchos años parece que nos los adulteran un poco hombre lo están haciendo hasta con disney y las princesas si bueno entiendo que hay personajes que da un poco igual pero personajes ya tan tan marcados por ciertos aspectos físicos que te los cambian así porque si no sé no me cuesta aceptarlo pero bueno que al final si el actor lo hace bien y la peli o la serie en este caso si la peli está bien no tiene por qué ser fiel exactamente a los cómics de los 50 60 70 80 90 pero lo que pasa es que como tú dices están adulterando personajes que están ya implantados en nuestra memoria claro yo por ejemplo yo no quiero ver un Blade chino quiero ver un Blade negro por poner un ejemplo vale así de claro en fin sigo para adelante serie confirmada también que se confirmó hace poco con la peli de Vakel de Zatanna Zatanna que es un personaje es una maga es una maga del universo DC y en principio iba a estar en la liga de la justicia oscura pero parece ser que va a tener serie propia lo mismo es la misma actriz Zatanna es un personaje controvertido porque bueno la última no pero la de los orígenes su poder era que al decir las palabras al revés todo lo que decía se cumplía entonces sus poderes estaban mal definidos o sea era la más poderosa del universo porque si sabía decir algo al revés se cumplía era como Wanda pero simplemente con el léxico entonces yo quiero quiero que limiten los poderes que los definan mejor y que hagan algo bueno de ahí que saquen algo bueno de ahí bueno la liga de la justicia oscura el productor que está mando es JJ Abrams que eso no sé si es sinónimo de calidad o de nueva trilogía de Star Wars ¿sabes? a ver a ver que sale de ahí yo solo espero y deseo que Zatanna sea interpretada por Alessandra Daddario que creo que es perfecta para el papel esto ya pensé esto ya son cosas mías de no sé quién hay salido rock Mackey dice que mira como la pantera negra no lo cambian no de ideas exactamente no bueno y serie confirmadísima también pero que va a estar ambientada en el universo de The Batman Gotham Central Gotham Central que estaba solo en los cómics que es el día a día de la policía de Gotham buenísimo pues si hace si hace la historia fiel a los cómics realmente buena grandiosa Batman es digamos una tercera persona ahí y todo lo narran en los cómics estoy hablando a través de la comisaría de policía de Gotham entonces realmente si lo hacen bien es buenísimo o sea la historia de Gotham Central es buenísimo bueno creo que el primer capítulo también lo iba lo iba a dirigir más Rips que es el director de The Batman yo que sé hombre el tío es bueno a ver que sale de ahí si yo con The Batman no tengo ningún problema con el director el problema lo tengo con el director de casting con Batman yo creo que ningún fan de Batman cuando digan ¿cuál es tu casting favorito para Batman? no creo que nadie nadie dijera Robert Pattinson o sea yo creo que cuando leí Robert Pattinson dije ¿de verdad? digo no hay actores en el mundo para hacer de Batman porque al final Batman oye tampoco requiere de una cosa yo que sé es ir un poco serio o sea al final el disfraz cuando las escenas de acción siempre algunos llevan relleno va a ser un doble pero es que tío con lo que he dicho es que no lo veo de Bruce Wayne me cuesta verlo luego a lo mejor la película es cojonuda y me calla la boca yo jodame la caja si de Batman disfrazado con trajes de músculos cualquier tirilla vale pero es que Bruce Wayne tiene que ser un tío que imponga un tío con clase un tío con tal no lo veo luego él me sorprende y me calla la boca pero a día de hoy no lo veo bueno esta la voy a hacer un poco lo veo yo a Batman lo veo más o sea a Bruce Wayne como hombre como Ben Affleck como Ben Affleck como Ben Affleck que parecía un tanque cuando se preparó Christian Bale es el mejor Batman que se ha hecho después de ti no sé si se va a ver porque voy con mucho lag no sé si me está se me está viendo pero tú con esta maravilla este batarán de Bad Affleck Bad Affleck que es lo más parecido que hemos tenido a Batman del Kobic en live action pero bueno que me desvío del tema que me diáis películas rumoreadas algunas están medio confirmadas pero hace tiempo que no se hablan de ellas así que yo creo que van a pasar al cajón de Warner película de New Gods New Gods que más o menos es como los Eternas de Marvel que veremos la película este año pero los New Gods son anteriores en las que aparece Darkseid Darkseid que va a ser el villano en la sombra bueno en la sombra de la nueva película del Zack Snyder Justice League Darkseid que es el villano de Cepro Antonomía es el más grande sí lo que yo ya no sé hace tiempo que no se habla de la película y yo no sé si es que Warner están esperando a ver qué pasa con la záquita de Justice League porque a lo mejor la idea que tenían para darse en esta película la cambian película también remorada Plastic Man la película que todo fan de C estaba pidiendo Pedro mira vamos a ver a mí el personaje me gusta me hace gracia ¿no te acuerdas de los dibujos de Plastic Man es como el hombre elástico pero es más cachondo la verdad es que es un personaje divertido y pueden hacer una película muy divertida de él pero no creo que es lo que demandemos los fans si lo hacen rollo comedia como la de Shazam y el guión está bien yo creo que puede estar bien pero yo creo que es un personaje o sea hablando en plata hay muchas cosas delante de Plastic Man para el universo hay muchas cosas delante o yo haría muchas cosas por delante ahora cuando termine de decir la lista vamos a ello porque creo que estamos pensando más o menos lo mismo película remorada Blue Beetle Blue Beetle es un personaje ¿el clásico o el nuevo? no, no el latino no me acuerdo el nombre ahora me gusta sería latino me gusta me gusta mucho el personaje otra peli que bien hecha puede estar muy bien además es un personaje joven podría ser el Spiderman de DC si además el Blue Beetle el latino el nuevo como tú dices el latino es un personaje que lo que tiene es como digamos un acoblamiento una fusión con un ente extraterrestre y es lo que le hace tener sus poderes y la verdad es que el tío parece que no los controla los controla o sea pueden hacer algo chulo la verdad Lurecitas estás aprendiendo muchísimas cosas esta noche si, si no, no, no vamos porque de esto no tengo ni idea no ni idea bueno sigo esta está más o menos confirmada porque uno de los productores va a ser Michael B. Jordan ¿vale? que es Static Shock Michael B. Jordan es el actor que hizo el villano de Pantera Negra y el de Rocky o los cuatro fantásticos la antorcha humana la nueva también ese no lo he visto no he podido Static Shock es un personaje que es de color que es tiene poderes como de rayos o algo así tal vez que no he leído mucho de él no lo conozco muy bien luego bueno esto ya es delirante lo que voy a decir ahora porque es que no sé por dónde cogerlo los directivos de Warner todas las ideas que tienen quieren hacer una película o se rumoreaba no sé si sigue adelante de la fosa la fosa de Aquaman ¿sabéis? cuando entran en el mundo ese de los monstruos estos del agua los bichos estos una película sobre eso no sé por qué llevo un tiempo aguantándome pero esa gente que fuma que fuma no lo sé porque no creo que ningún fan oye a lo mejor haces una película de terror y está bien pero no creo que nadie pida esto no sé se me escapa un poco que no me parece mal igual un día se fueron de fiesta y dijeron vamos a elegir películas futuras yo que sé luego sí se rumorea últimamente con algo de fuerza hacer una serie para HBO Max sobre las amazonas de Wonder Woman sobre en la etemistira eso lo veo más lo veo más esto pues mira no lo habría pensado no es una cosa que en principio la tuviera pente pero yo creo que bien hecha puede estar bien puede tener una buena hechicha lo veo mejor y me dejo para el final una que yo que me hacía ilusión pero creo que el proyecto está muerto de hecho había director confirmado y todo pero creo esto está muerto y del todo que era una película sobre Nightwing Nightwing que es el es el primer Robin de Batman Dick Grayson es uno de mis personajes junto con Batman mi personaje favorito y creo que me voy a quedar con las ganas de ver esta película en fin es lo que hay y a todos no es posible que haya escuchado yo de que quieren hacer películas o series de un Superman negro ay gracias Lourdes te has adelantado un poco que no he terminado porque vamos un poco con quería comentar ya para el final un poco de algunas noticias así un poco ahora como ya para terminar con el Snyder Cut hablar decir algunas cosas para que la gente que vaya a verla esté preparada bueno voy a empezar con lo que has dicho con el Superman negro es verdad que ha habido una noticia que JJ Abrams está preparando junto a un guionista uno de los guionistas de Black Panther una película de Superman y parece ser que va a ser un Superman negro no han dicho si va a ser Clark Kent el Clark Kent que conocemos todos o va a ser un Superman negro que los hay de otras tierras por ejemplo está el Ellis este que es el de Tierra 2 creo que es o Tierra 23 no estoy muy seguro que es presidente de los Estados Unidos y Superman está Steele también sí bueno pero ese no sería Superman pero lo tengo que decir bueno después de la muerte de Superman en los cómics hay varios y uno de ellos es de Steele pero creo que lo va por ahí o está también Balzot Balzot que sería el hijo de Zot que en vez de llegar Kal-El llega a la Tierra y es negro también se rumoría que puede ser uno de esos Warren Ellis es el que hace el Superman que es presidente de los Estados Unidos está basado en Obama cuando estaba Obama de presidente se hizo un personaje basado en él porque Obama se ve que es muy fan de Superman y pues no me recuerdo qué guionista fue pues lo hizo un poco dedicado a él yo que queréis que os diga a mí no me molesta si se hacen una buena historia bien adelante con ella pero me parece que en DC hay muchas cosas delante muchas historias antes que contar claro es que aquí el problema que yo veo fíjate ese dicho ristra de películas y es que no hay ninguna para Superman para Superman canónico ahora mismo que sería Henry Cavill es que no sale nada igual viene por las desesperencias con Henry Cavill pero no lo sé yo que sé es que tienen un Superman que yo creo que si hay una cosa que la gente más o menos está de acuerdo porque te puede gustar el universo de Snyder no te puede gustar pero yo creo que Henry Cavill era de lo poco que ponía todo el mundo de acuerdo que es un Superman coño que ese es Superman es que Superman es que lo bello es Superman físicamente y aparte es que bueno ya te digo que en la en la liga de la justicia de 2017 yo no lo vi bien pero en el hombre de acero no lo veo mal y le retiraron el bigote digitalmente yo se habla mucho de que los actores rodaron las escenas un poco por obligación entonces puede ser que no pusieran todo de su parte yo que sé me da Superman negro es falta profesionalidad te están pagando por ello y estás interpretando un personaje que miles de fans millones de fans te van a reclamar luego digo yo si el ambiente no era bueno no lo sé como no estuve en el rodaje hay cosas ya que se me escapan un poco yo soy un romántico y me gusta pensar que una peli de Hollywood está hecha para los fans y no es un día más en la oficina quiero pensar así yo bueno que quería decir Superman negro si es el Superman que hemos dicho el Balzó del Ellis y todos estos pues vale pero ya que sea el Superman Clark Kent de Kansas que conocemos de toda la vida pues mira preferiría que no no es un tema racial es que es lo que hemos dicho antes es que que te cambien a Superman que es el primer superhéroe de la historia que es un tío que lo tenemos en la imaginación colectiva ya de de hace 80 años no sé para eso adapta a otro personaje ¿sabes? es mi opinión cada uno tendrá la suya y ya bueno así para para terminar un poquito ya porque ya hemos pasado la hora adelantar bueno para que la gente que vaya quiera ver el Snyder Cut pues sepa un poco algunas cosas que va a haber y es por ejemplo que la película va a estar dividida en 6 capítulos ¿vale? por lo que tengo entendido cada capítulo se va a iniciar un poco con un rollo Tarantino ¿sabes? que Tarantino muchas veces divide sus películas en capítulos una cosa así para que la gente que no pueda claro son 4 horas no pueda verlo de tirón pues sepa un poco donde parar van a ser 6 capítulos y un séptimo capítulo que es un epílogo es un epílogo al final que dura unos 20 minutos obviamente de momento no se sabe nada porque los críticos tienen prohibido decir spoilers pero bueno para que la gente lo sepa que si no queréis ver la película de tirón podéis podéis verlo en plan serie ¿sabes? por capítulos y otra cosa que mucha gente no sabe para que no se sorprenda el día que vaya a verla es que la película va a tener bandas negras a los lados ¿vale? porque la película se rodó en IMAX y al pasarla ahora para la pantalla no han querido perder muchas veces el que sepa algo de cine a lo mejor lo explica mejor que yo muchas veces de la pantalla de cine se suelen cortar un poco por arriba por abajo se ensancha la imagen para adaptar la 16 novenos por lo menos exactamente y aquí pues han preferido por no perder detalle de la imagen recortar un poco los lados por lo que he leído de envíos de críticas y la gente que la ha visto parece que no afecta mucho o sea que tampoco es una cosa muy exagerada bueno la veremos en un monitor de 4 tercios y como si estuviese en una de las 3 4 tercios claro yo lo digo porque la gente a lo mejor que vaya a verla dirá ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? se me ha jodido el televisor o quiero cambiar los dos no, no es así se va a ver así así que ya estáis avisados y bueno pues nada yo creo que ya podemos ir despidiéndonos si queréis leed un poquito el chat también ah bueno bueno si hay algo interesante por ejemplo Mariano dice que cuando has hablado de Lois y Clark que ojalá la serie no se parezca a la peli Marte dice que como malo de Constantine estaría bien y luego bueno mira como Pantera Negra no lo cambian si bueno eso lo he dicho antes hombre el Superman Lois visualmente lo que es visualmente es muy rollo Snyder pero el Superman es distinto o sea no tiene nada que ver luego argumentalmente pero es otro Superman pero está bien yo la recomiendo darle una oportunidad está bastante bien la serie ah Mariano rectifica bueno me corrige porque he metido yo la pata se refería a Green Lantern y ya estoy de acuerdo con ella que la serie dice que sí que le gustaba algún comentario más alguna pregunta más no en principio nada más la gente muchas gracias a la gente por estar aquí por apoyarnos por vernos por aguantarnos por corregirnos decir los nombres que no sabemos por darnos el conviviente el público cuando no nos acordamos yo bueno si me dejáis quiero hacer una despedida un poco larga me vais a perdonar yo bueno yo todo el rollo este del Snyder Cut la verdad que es una cosa que que no voy a decir que me haya afectado personalmente pero si es verdad que lo he vivido un poco intenso en mi vídeo que hice hablando ese vídeo rápido hablé de la gente que inició el Snyder Cut y yo al principio lo dije que me parecían unos fricazos como tiempo libre pero tengo que admitir que con el tiempo que oye mira gracias a ellos gracias a toda esa gente pues yo el jueves voy a poder ver la versión que debimos ver todos en el cine en 2017 sin la fuerza de esa gente esto no existiría y ya si me permitís personalizarlo un poco hay un canal aquí en España de Youtube que es el de John Doe que es debe ser en lengua hispana el tío que más ha peleado por el Snyder Cut y no sé es un canal que sigo y no creo que vea este vídeo seguramente pero quisiera darle las gracias a él y a su compinche Fede sí sí bueno a John Doe y a su compinche Fede que han peleado todo lo que ha habido y por haber porque esta película se haya podido hacer a su nivel pero muchas gracias a ellos a su nivel obviamente pero pero oye lo personalizo un poco porque son es más los que he seguido yo todo lo que conozco sobre el Snyder Cut es gracias a ellos y muchas cosas de las que decían hace dos años cuando empecé a verlo más o menos es que se han cumplido entonces yo no sé quién será su informadores o ellos mismos se habrán buscado las habichuelas o son directivos que guarden encubiertos ellos me enganché un poco a este movimiento por ellos y oye yo lo personalizo un poco en ellos como he dicho gracias a ellos y gracias a todas las personas que han peleado por esto porque al final es una victoria para todos para los fans y bueno y para Zack Snyder que termina la película dedicándose a su hija a su hija fallecida Autun Snyder y lo cual no la he visto todavía me estoy emocionando un poco yo no digo nada pero yo creo que puede ser que llore el jueves y yo que sé mira que coño que hemos ganado joder que vamos a ver un peliculón seguro este jueves que lo va a petar y yo que sé estoy muy contento el público manda hermano que sí corazón exactamente y si me trajo un poco sigue termina tuya Pedro nada muchas gracias a todos por seguirnos para aguantarnos otro día más sé que esto se puede hacer largo sé que todo el mundo no tiene el nivel de friquismo que tenemos nosotros y sí que hay gente que bueno gracias por soportarnos y bueno que sigáis atentos al canal de YouTube porque vamos a subir recetas vamos a subir noticias y muchas gracias a todos de verdad en serio ¿vale? y nada Pencho bueno Lourdes despídete cuando quieras por favor yo voy a ser más corta gracias a vosotros por volver pedirme que os acompañe hoy he aprendido mucho y los que no les guste tanto no aguanten tanto que decir que esto también es un poco para aprender y saber y bueno y saber lo que van a estrenar conocer un poco más el mundo de quien tampoco solo es un personaje hay más y nada y que muchas gracias y hasta la próxima y bueno y a ver que tal la película la veremos y bueno Pencho yo espero que cumpla las expectativas a mi la verdad es que me provoca hype lo único que me tiro un poquito para atrás son las 4 horas de metraje pero por lo demás la verdad es que sí la espero con ganas me la voy a meter de tirón en vena como todo yo también luego si hago un vídeo llorando con las primeras reacciones pero os extrañe te acompañaré salgo contigo ya sabes que estás apoyado bueno muchas gracias a todos y bueno terminamos la transmisión y mañana le tendréis este vídeo en youtube y seguidnos un poquito para para más noticias para recetas para gameplays y para todo lo que sea cañeros cuadra que estamos para vosotros gracias gracias y Gracias por ver el video.